¡Ay mi gente, esto cambió! rare la comunidad Enciende una luz El pool periodístico de Tebelló Producciones invita a la comunidad borabarense para que este 7 de diciembre a las 8 de la noche, unidos, encendamos una vela en memoria de todas las personas que durante la pandemia fallecieron por COVID-19 y todos los que están en proceso de recuperación. El Señor lo confortará cuando esté enfermo, lo alentará en el lecho del dolor. Salmos 41.3, mensaje de su humilde servidor José Luis Muñoz Lerma y todos los equipos de trabajo. Salmos 41.3, mensaje de su humilde servidor José Luis Muñoz Lerma y todos los equipos de trabajo. Salmos 41.3, mensaje de su humilde servidor José Luis Muñoz Lerma y todos los equipos de trabajo. Los afiliados a la Cámara de Comercio de Buenaventura en el marco de los 92 años de función de la entidad cameral se dieron cita el 24 de noviembre para disfrutar de una importante agenda en el marco del 29º Encuentro de Afiliados, donde se entregaron reconocimientos a comerciantes y empresas del distrito. A su vez se contó con la participación del conferencista Alessander Riascos Caicedo, quien expuso el tema Habilidades y Estrategias para la Reactivación Económica. Director de la Fundación Emprende Mejor. Los encuentros de afiliados de la Cámara de Comercio de Buenaventura son espacios en los que se otorgan reconocimientos a personas naturales y o jurídicas que se han destacado por su labor y contribución al desarrollo económico y social del distrito de Buenaventura. En el marco del evento se hicieron reconocimientos que se hacen mediante la imposición de la medalla a los méritos comercial, industrial y de servicio o cívico. El Encuentro de Afiliados es un espacio de integración del sector empresarial de Buenaventura en el que buscamos exaltar empresarios y comerciantes que han contribuido a la generación de empleo y al desarrollo de Buenaventura por muchísimos años. El Encuentro de Afiliados nos permite exaltar y reconocer a las personas que con liderazgo, con persistencia, han contribuido a una mejor economía en Buenaventura, a que más familias tengan ingresos, a que se genere empleo en la ciudad y nos permite también que nuevas generaciones quieran emprender, que nuevas generaciones quieran ser empresarios para desarrollar nuestro territorio de manera incluyente y con oportunidades para nuestra comunidad. Para mí es muy importante porque valoran el esfuerzo de los pequeños comerciantes que poco a poco venimos surgiendo, que venimos del interior, con nada, con nada. Y poco a poco, con su esfuerzo de todos los paisanos, vamos surgiendo poco a poco y hasta que tenemos nuestras raíces. Ya, por ejemplo, yo tengo mis raíces acá, mis hermanos, mis hijos, están un día aquí de Buenaventura. Pues me siento muy halagado porque la labor de prácticamente toda una vida, el reconocimiento de todos mis compañeros, especialmente del comercio de San Andrésito. Bueno, pues adelante, estamos en un momento difícil, pero nosotros siempre hemos surgido porque empezamos de la nada y poco a poco, aunque esté difícil, saldremos adelante. Bueno, prácticamente el premio es de mi esposa, ¿no? Ella es la representante legal de la empresa, del Centro de Enseñanza Automovilística Al Angelor. Y para nosotros es importante porque, aunque uno no trabaja porque le den premios, uno trabaja porque le nace trabajar por la comunidad, porque le nace hacer algo por la sociedad. Pero para nosotros es importante porque, por fin, en 32 años que llevamos vinculados a la educación vial, formando conductores en Buenaventura, pues se nos reconoce el trabajo que hemos hecho. Por todo, por la vida, por todo, por haber nacido aquí en Buenaventura. Y este proyecto con el que somos galardonados se llama Crea Sonido, es un proyecto para músicos, para emprendimiento de músicos. Se pueden inscribir en la página creasonidos.com y los invitamos a todos los músicos de Buenaventura a inscribirse. Es un proyecto muy sano, muy bonito para los músicos y esperamos que a partir de allí puedan emprender y crecer cada uno con su proyecto musical, como lo hemos hecho todos los músicos del mundo. Ya me ha hecho Keep Town, ya me ha hecho Herencia de Timbiquí, Yuri Buenaventura. Empezamos con un álbum y así se arranca, así se arranca. Y a continuación les presentamos las gestiones que están siendo adelantadas desde la campaña Maderotón por una vivienda digna 2020. El proyecto Maderotón nace de la intención de hacer un aporte significativo en uno de los derechos fundamentales de los colombianos, el derecho a una vivienda digna. Hoy en su cuarta versión adoptamos el componente ambiental, puesto que la afectación del mal manejo de los residuos sólidos en nuestro distrito es un tema muy delicado. En Buenaventura se producen 195 toneladas de residuos sólidos cada 24 horas, los cuales se disponen finalmente en el vertedero ubicado en el corregimiento de Córdoba. Sin embargo, muchos de estos residuos, que no alcanzan a ser gestionados de la mejor manera, son depositados en las fuentes hídricas de la zona de Baja Mar, dando un impacto negativo sobre el ambiente circundante, generándose más de 80 puntos críticos de disposición inadecuada de residuos, lo que afecta a la calidad ambiental en el distrito de Buenaventura. Con este panorama, se le suma la falta de cultura ciudadana en materia ambiental, que juega un papel importante a la hora de garantizar la limpieza de nuestras playas, ríos y calles, debido a los pocos procesos que generen un cambio de actitud y, por ende, una valoración del territorio. El manejo de las basuras es crucial para la protección de las fuentes de agua para el equilibrio ambiental de las ciudades. Es necesario transformar las costumbres de la población respecto a la clasificación y disposición adecuada de los residuos, como el fomento de acciones de reciclaje en el territorio, para mantener un ambiente circundante limpio. El proyecto Madero Tom 2020, en su cuarta versión, madera plástica, le apuntó a la generación de la conciencia a través de jornadas de sensibilización ambiental en las dos localidades del distrito. Un acompañamiento en el proceso de la separación de los residuos. Resultado de esto, fueron 8.5 toneladas de residuos aprovechables que se lograron obtener de esta actividad. Estos residuos están siendo entregados como cuota inicial para la elaboración de las viviendas en madera plástica y así poder beneficiar a 10 familias de muy bajos recursos que hoy no cuentan con una vivienda digna para vivir. Estas viviendas tienen un espacio de 55 metros cuadrados. Se entregan con baño, puertas, lavaplatos, ventanas, dos alcobas, sala comedor y patio listas para ser habitadas. De esta forma, la Maderotón 2020 está aportando al medio ambiente y a una necesidad sentida habitacional. Bueno, señores, estamos acá en el barrio Carlos Holmes Trujillo, en el terreno, en el lote de Doña Delia. Bueno, como ustedes pueden ver, ya realizamos la fundición de esta losa que nos llevó a muchas dificultades, tales como derrumbes de terreno, ya que nosotros tuvimos que hacer un relleno para nivelación de terreno para llegar a los rellenos y hacer el pilotaje que se requiere para hacer la fundición. Tuvimos dificultades con el clima, ya que el clima nos jugó una mala pasada llevándonos el relleno que teníamos hecho. Tuvimos que hacer, tuvimos que llegar a la roca para hacer unas zapatas y hacer un muro de contención en la parte trasera del terreno, ya que eso es lo que nos tiene ahora sostenido ya la losa fundida. Entonces, como pueden ver, ya terminamos fuera de todas esas dificultades, pero ya estamos listos para subir muros en esta vivienda de Doña Delia. No olviden que somos parte de la solución y no del problema. Fundación PSP. Estas son las cosas, como lo acaba de decir el arquitecto, que hay que agradecerle primero a Dios y no al hombre. Estas son las sonrisas que hay que sacarle a todas esas mujeres que están pasando trabajo por tener un hogar, por tener una vivienda digna. Empezamos con esta losa. En 10 días estaremos ya inaugurando la vivienda de Doña Delia, que como ustedes lo miraban en los videos, era de barro, era en mal estado, donde algunos vecinos la criticaban por vivir en las condiciones. Pero hoy va a ser una de las mejores mujeres en este momento de tener una casa inteligente, una casa ecológica y una casa saludable, una casa que dura más de 500 años. Esto es amor y trabajar por la gente que de verdad necesito. Somos parte de la solución, más no del problema. Buenas tardes. Estoy muy agradecida por ver que ya se me realizó la toma de la loza y que a todas las personas que han colaborado, a los arquitectos, a los ingenieros, a los ayudantes, a los muchachos que me han trabajado, que muchas gracias, que estoy feliz, feliz, un esfuerzo de la felicidad y que Dios sabe que estoy de corazón muy agradecida con todas las personas que colaboraron y siguen colaborando por el bienestar de los demás. Gracias a la Fundación PSP por estas ayudas que nos está colaborando a la gente más necesitada. A esta hora nos vamos a ir a una breve pausa de comerciales en Espacios Espacios, Nuestro Espacio, TV Yo y la comunidad. Pero no se muevan porque ya regresamos con más información. Y a esta hora en más información de TV Yo y la comunidad les presentamos el informativo de la Gobernación del Valle. Bienvenidos al informativo Conectados con el Valle. La Gobernadora Clara Luz Roldán González pidió a los vallecaucanos celebrar la Navidad y Año Nuevo en casa y anunció que por medio de un decreto se prohibirán las fiestas y las reuniones de más de 50 personas en el Valle del Cauca. Y en el municipio de Tuluá se inauguró la Casa Rosa del Valle, un espacio para combatir la violencia de género. La Gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, anunció que las fiestas y reuniones de más de 50 personas quedarán prohibidas por decreto en el Valle del Cauca durante la temporada decembrina. La decisión se toma, según la mandataria, debido al aumento paulatino de contagios de COVID-19 y la ocupación de camas de cuidados intensivos en el departamento. El tema de la pandemia está incrementándose cada vez más, estamos con mayor unidad de cuidados intensivos ocupadas. Hemos decidido desde la Gobernación del Valle del Cauca y unidos con todos los alcaldes de nuestro departamento tomar unas medidas especiales. Para diciembre vamos a sacar un decreto en el que van a quedar prohibidas las fiestas de fin de año con más de 50 personas en tanto instituciones públicas como privadas. La restricción, explicó la Gobernadora, también aplicará para eventos deportivos y culturales. Las novenas que se hacen en diciembre no pueden haber y tienen que ser en espacios abiertos. No podemos hacer eventos culturales ni deportivos que aglomeren personas. Desde el punto de vista de crear conciencia personal, que cada uno entendamos que de nosotros depende que nuestras familias estén bien, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros abuelos. La mandataria también hizo un llamado al sector comercio para que adopte estrategias para evitar aglomeraciones durante el mes de diciembre. A los establecimientos comerciales amplíen sus horarios para que la gente no se aglomere y no esté en los horarios de 7 a 9 o 10 de la noche, ampliemos los horarios 12, 1 de la mañana. Busquemos la forma en que cada uno demos un paso hacia adelante frente a protegernos ante esta pandemia como lo hemos hecho hasta ahora. El decreto de restricción de fiestas y reuniones de más de 50 personas se emitirá en diciembre. El llamado es a los vallecaucanos para que celebren Navidad y Año Nuevo en casa. Las autoridades de salud del Valle del Cauca reportan un crecimiento en la curva de contagios de coronavirus en las últimas dos semanas con un promedio de 2.000 casos adicionales a los proyectados por semana en el departamento, razón por la cual decidieron elevar a naranja el nivel de alerta por el COVID-19. Tenemos una ocupación que está superando el 65%, que no nos podemos exponer a tener las UCIs ocupadas con otras patologías, que tenemos que liberarlas para atender las personas que con COVID requieren la atención y eso significa que habrá que suspender cirugía programada. De acuerdo con la doctora Lesme, los incrementos se han registrado principalmente en Palmira, Buga, Tuluá, Jamundí, Cartago y Yumbo. Ya somos el 20% de los casos en el departamento y es indispensable las medidas de responsabilidad que como el alcalde de Cali se tomaron, se hagan en el resto del departamento. La gobernadora nos va a facilitar este camino con un decreto departamental. En concordancia con la decisión en las últimas horas de la gobernadora Clara Luz Roldán, quien en consenso con los alcaldes expedirá un decreto en el que se prohíben las fiestas y reuniones con más de 50 personas, insta a los ciudadanos a celebrar en casa, guardando las medidas de autocuidado. Cada alcalde es el responsable de lo que ocurre en su municipio. Instamos a los alcaldes del departamento del Valle a acompañarnos en estas medidas. Por su parte, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunció que queda prohibido cualquier tipo de encuentro ciudadano, sea de empresa pública o privada, en diciembre. Fiestas de trabajadores, fiestas sindicales, novenas multitudinarias, el alumbrado navideño ubicado en único territorio, conciertos y fiestas presenciales para la temporada de la Feria de Cali. Con el objetivo de brindar atención profesional a las mujeres y población diversa víctimas de la violencia de género, en las zonas centro y norte del departamento, la gobernadora Clara Luz Roldán y la exgobernadora Ilian Francisca Toro inauguraron en el Hospital Tomás Uribe de Tuluá, La Casa Rosa, y en el Hospital Divino Niño de Buga, un consultorio rosa. Es una tarea en la que no cesamos con estrategias para prevenir y erradicar la violencia de género y hacerles frente a los feminicidios. Nos duelen las muertes de tantas madres, hijas, hermanas, amigas. Un trabajo iniciado en el año 2018 con el primer consultorio rosa ubicado en el Hospital Universitario del Valle. Lo hicimos así en Cali y bueno, la gobernadora viendo ese resultado, pues además porque no solamente en Cali se necesita, se necesita también en Tuluá, en Buga. La Casa Rosa de Tuluá y el consultorio rosa de Buga les permitirá a las víctimas de violencia de género recibir atención de un equipo multidisciplinario. Todo el capital humano de esos centros médicos, tanto del Hospital Tomás Uribe Uribe y el del Hospital Divino Niño en la ciudad de Buga, están capacitados, humanizados para no re-victimizar a las víctimas. Buscando atención oportuna y de calidad a las personas en una situación dramática de violencia. Que tengan psicólogos, que tengan psiquiatras, que tengan la libertad de hablar lo que tengan que hablar. En los consultorios rosa, además de la atención clínica, las víctimas cuentan con la atención de las distintas entidades para la activación de la ruta de atención de víctimas de violencia de género. Con el propósito de seguir fomentando la gestión pública, el buen gobierno y la eficiencia, la gobernación del Valle del Cauca continúa con los diálogos vallecaucanos. En esta oportunidad serán los habitantes del municipio de Trujillo quienes podrán participar de este ejercicio el sábado 28 de noviembre a partir de las 10 de la mañana, vía streaming por Facebook o YouTube. Vamos a priorizar conjuntamente con la comunidad, con la administración municipal, los importantes proyectos y programas para el desarrollo de este municipio. Preparándonos para ese gran diálogo vallecaucano que tendremos en el mes de noviembre. Yo quiero reconocer esa voluntad del gobierno departamental de contar con la opinión de los municipios, de los alcaldes, pero más que de los alcaldes de la comunidad en general. La gobernación ha realizado obras en Trujillo como la adecuación de un escenario deportivo en el corregimiento de Venecia con biosaludable, adecuación y mantenimiento de la ciudad de la deportiva, entre otras. Este 27 de noviembre, Palmira recibirá en sus calles la tarima móvil del programa Viernes de la Cultura que impulsa la gobernación del valle a través de la Secretaría de Cultura. La Villa de Las Palmas tendrá un espacio de esparcimiento con una actividad cultural que viene reactivando la economía del departamento. Queremos invitar a todos los palmireños, este viernes estaremos en su ciudad con nuestra tarima Viernes de la Cultura, apoyando al sector cultural, llevando un rato de esparcimiento a todos los habitantes para que disfruten con todas las medidas de bioseguridad, para que acompañen a los artistas de la ciudad de Palmira, para que estén con sus familiares disfrutando un rato a menos de los diferentes artistas vallecaucanos. El evento inicia en Palmira a las 3 de la tarde y las muestras estarán a cargo de artistas locales como Juror Latino, con la salsa acrobática, el talento circense del grupo Taspa y el conjunto musical Brisas de Amaime. Gracias por estar conectados con el Valle, nos vemos en nuestra próxima emisión. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible Y en Buenaventura se llevó a cabo la rendición de cuentas del Hospital Distrital Luisa Blanque de la Plata. En el siguiente informe les contamos los detalles con el gerente de la S, Julio Gómez. En pasados días el doctor Julio Gómez presentó informe del Hospital Luisa Blanque de la Plata ante el Consejo Distrital de Buenaventura. Le da gracias a Dios por permitirle mejorar de una forma excelente la atención para los usuarios en el distrito. Todas las actividades y proyectos van encaminados al bienestar y la salud en cuanto a su estructura, adecuación, aseo y seguridad. A ver, excelente, considero que estamos conectados con el Consejo Distrital, realmente todas las actividades y las propuestas que ellos tienen están encaminadas al mejor estar de la salud del Distrito de Buenaventura, especialmente la S, Luis Blanque de la Plata. Se pusieron en consideración todos los aspectos, tanto infraestructura, equipamiento, talento humano y sobre todo el tema de los gestores en salud. Los gestores en salud deben ser la punta de lanza del hospital para hacer una atención primaria en salud muy eficiente. ¿Cuál cree usted que ha sido el punto que haya llamado mayor la atención de los concejales? A ver, todo el trabajo que se ha hecho, el trabajo con el gobierno nacional, la sinergia, el tema de los proyectos, hay varios aspectos que ellos recalcan, los cambios que ha tenido el hospital en el tema de aseo, de asesia, de limpieza, el tema de seguridad de la garita, que ven cosas nuevas que se han ido proyectando al interior del hospital. Otro de los puntos que hablan ellos son el tema de los gestores médicos, también el tema del puesto de salud de Córdoba y también otro, si no soy mal ubicado en San Antonio, ¿cómo va a trabajar la S para mejorar por lo menos esos puntos y las dos inquietudes que ellos tengan? A ver, ahí hay una hoja de ruta planteada con el Ministerio de Protección y Salud y Seguridad Social para avanzar en la adecuación, mejoramiento de toda la infraestructura, sobre todo en la baja complejidad. Además, tenemos el tema de las unidades, las unidades, los grupos élites que le estamos llamando, que es el gestor, es el médico general, la enfermera y la auxiliar, que son los que van a hacer la promoción y mantenimiento en los diferentes sectores, aunado al mejoramiento del RIS, el registro individual de prestación de servicio por paciente. Ya estamos caracterizando al paciente, con diferentes patologías eso nos va a permitir mejorar, mejorar esa intervención en cada uno de los individuos. Gerente, el apoyo del Consejo para seguir mejorando lo que es la salud en Buenaventura. Sí, fue muy valioso recibir todo ese apoyo de los diferentes concejales, de las diferentes verdientes, saber que están comprometidos con este nuevo Buenaventura, con esta salud que nos pertenece a todos los bonaverenses, apoyarnos en el tema de los pasivos laborales, el tema de los acuerdos, el tema de la ciudad de la hospitalaria, el tema de los acuerdos, la implementación de la mediana complejidad, muchos, muchos, muchos son los beneficios que va a tener esta integración con el Consejo Distrital. Finalmente, gerente, ya se entregaron los dos puestos de salud en Juanchaco y La Bocana, actividades próximas que se venga planeado la ESA. Inauguración del puesto de salud de Puente Soldado, Bajo Calima, Villa Estela y Zabaleta. Esa es nuestra próxima actividad que vamos a realizar y presentar el proyecto de Centro Materno Infantil, que nos va a hacer el trampolín para evitar y mitigar la mortalidad materna en Buenaventura. Es un proyecto estratégico que nos permitirá seguir adelante en todos los temas de dignificar la salud de nuestra gente, del Pacífico colombiano. Wilson García, concejal, mira los avances que se han propuesto para el mejoramiento de salud en Buenaventura y deja un grado de satisfacción. Gracias al apoyo del Consejo Distrital, fue muy valioso saber que están comprometidos con su distrito especial. Estas son las actividades próximas a presentarse. Inauguración del puesto de salud de Puente Soldado, Bajo Calima, Villa Estela y Zabaleta, en la cual también se estará presentando el proyecto de Centro Materno Infantil. Bueno, escuchamos y leímos con detenimiento los informes que presenta el doctor Julio Gómez. Vemos unos avances muy significativos en términos de todo lo que se ha venido haciendo con la salud en Buenaventura. En este año que ha sido complicado y de pandemia, pudimos ver los avances en la UCI, los seis puestos de salud que se entregaron en la zona rural, los dos y los que están por entregar. Hay mucho trabajo por hacer. Sabemos que el tema de salud en Buenaventura es muy complicado, pero deja un grado de satisfacción que las cosas están empezando bien. Hay mucho más por hacer. Y la idea es que se aúnen esfuerzos técnicos y económicos y que permita mejorar la salud en lo que tiene que ver el distrito de Buenaventura, en la zona urbana y en la zona rural. Precisamente el apoyo del Consejo Distrital al trabajo conjunto que permitirá buenos resultados en esta gestión y que redunden en beneficio de la comunidad. Bueno, este es un consejo que está dispuesto a trabajar en el marco de la articulación institucional, que en el marco de nuestras funciones como control político, pero también de la gestión, dado a lo que tiene que ver con las bancadas que nosotros tenemos a nivel nacional, cada uno ya de los partidos, hacer esa sinergia que permita cada uno poner su grano de arena desde su función para que trabajemos en equipo y que podamos avanzar en el mejoramiento de la salud del distrito de Buenaventura. Esta ha sido toda la información por hoy en mi espacio, su espacio, nuestro espacio, TV Yo y la Comunidad. Recuerde que mañana nos estaremos encontrando con más información y hechos de interés. ¡Ay mi gente, esto cambió! TV Yo y la comunidad, 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 la comunidad, y la comunidad, la comunidad. ¡Ay vecina, aprieta el tele! ¡José Luis ya comenzó! ¡Tu programa favorito! ¡Que se llama TV Yo! ¡José Luis! ¡Venga, llámame a la tabaquera! ¡Que lo que ya sabe, no lo sabe cualquiera! ¡Aquí en TV Yo le quitamos la rechera! ¡También se deja mal a toda la bochinchera! ¡Que se llama! 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 Y la comunidad, 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 la comunidad, y la comunidad, la comunidad, ¡Que se llama! 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 ¡Que se hace malo!